Música Tenemos a todo León pendiente de Fresno de la Vega La mejor de toda la comarca, vamos Mira, guapo, guapo, guapo Precioso, hombre, esto fastidio Entre para adentro Sí, con el micro, para adentro ¿Cuándo se empieza a poner un poco más feo? Pues que me casé Yo acompaño al músico María de la O ¿Dónde vas? Oye, para casa, ¿a dónde vais? Yo tengo con la mujer todo a medias Pero vaya nalgas que tiene, ¿verdad? Si hacemos la cama entre los dos y después ella va a darse Dale a tu cuerpo, alegría ¿Estás cachoneo? ¡Eh, Macarena! Tenemos hambre Te voy a dar el chorizo, mujer Lo abrimos, cortamos y comemos Marba Ten cuidado la mano, que no es chorizo Esto es una calabaza Vienes a Fresno y te dan calabazas ¿Qué va a hacer de comida hoy, entonces? Eh, fréjoles verdes Todo cocido madrileño Yo estoy buscando a ver si me invitan a comer Pero yo te puedo invitar a un plato de pimientos con un huevo frito Eso también me gusta Yo aquí a Fresno voy a venir más veces Es venir aquí y llegar a mi casa y llenar la nevera y la despensa Historias de pueblos y sus gentes y otras mentirijillas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!